Y ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Sí, ya estamos. Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo fraterno. Un abrazo, esos de gol, esos que nos hacen sentir que somos importantes. Un abrazo para todos ustedes, porque ustedes son más importantes para nosotros. Ustedes son los que, digamos, nos hacen salir a esta hora de la mañana con todo lo planificado para hablar en esta mañana en Arden, las redes. Un abrazo, un día complicado. Es cierto, productor, es un día complicado tal día. Es un día difícil, desde ayer al mediodía, con esta lamentable noticia que nos ha embargado a todos. Todo el mundo pelotero, futbolístico, en nuestro país, deportivo, y el periodista, el mundo periodístico en nuestro país, está como... Sí, bueno, recibimos lamentablemente la noticia ayer, poco antes de salir al noticiero de la una de la tarde, eran como las doce y media, más o menos, y hemos tenido una pérdida, una baja sensible para el periodismo deportivo, para el fútbol en general. Creo que todos nos quedamos con las narraciones, con la entrega, con el profesionalismo de Daniel Peredo. Y no queda nada más que hacer una reflexión, desvivir el día a día, aprovechar lo que tenemos, no dejar para mañana las cosas que nos propongamos, y sacar siempre, siempre, siempre un aprendizaje de todas las cosas que se presentan, a pesar que han sido momentos, y son, y van a seguirlo siendo momentos muy difíciles. A pesar de que no hemos compartido grandes momentos, en todo caso, yo no tuve, digamos, el privilegio de trabajar con Daniel, pero lo hemos visto siempre en las comisiones, cuando salía, pues, cuando era reportero, nos hemos cruzado en algún momento, en algún evento deportivo también nos hemos visto, y siempre con respeto. Y eso creo que es ese valor que debemos, digamos, resaltar en todas las personas, el respeto, y Daniel Peredo sí que lo era. Así que, con nuestras condolencias, nuestro pesar a todos los familiares, a todos los amigos que han vivido, digamos, muy de cerca con este estandarte de nuestro periodismo nacional. Ese fue la voz de la Selección Nacional. Sin ninguna duda, vamos a continuar entonces, continuar porque tenemos que seguir en nuestras labores diarias, a pesar de que van a ser días complicados, y nos vamos a meter de hielo en lo que nos dejó la fecha 3 de este torneo de verano. Antes que nada, nuestro tercer elemento, por favor, que sea posible. Por favor, a ver, a esta hora de la mañana hacemos y le damos la bienvenida, elegantemente vestido, esa corbata es espectacular, seda, seda pesada, él es, el único, el inconfundible. ¿De cuántos hilos es la seda, perdón? Perdón por interrumpir, me importa. Sí, 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 bueno, entre, 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 ¿cómo le va? Bueno, me daña. ¿Algo? Sí, listo. Ya está. No, algo cortito sobre lo de Daniel, bueno, sumarme las palabras, se está escuchando detrás de cámara, tuvimos un temita, por eso voy a ir un poquito más tarde, pero sumarme las palabras a lo que decía Thalía, a lo que decía Martí, no tuve la oportunidad tampoco de trabajar con Daniel, la verdad, de cruzármelo en alguna oportunidad en algún estadio. Siempre es gentil. Sí, gentil, nada más, a ver, de alguna u otra manera de compartir esta profesión un poco, hace mucho tiempo también que estoy trabajando, hace poco tiempo que estoy trabajando en relación al mucho tiempo que estuvo Daniel, y como dije en algún momento, el día de ayer, creo que alguien que tiene la capacidad con su voz emocionar a tanta gente, es alguien que tiene que ser considerado como siempre una persona especial, no es fácil estar de este lado, tener un micrófono delante y poder transmitir todo lo que uno siente, y transmitirlo de la manera que él lo hacía, porque realmente nosotros que estamos a este lado no es fácil, a veces uno quiere decir las cosas y no le salen, o tal vez no le llega al televidente o al que está escuchando, y Daniel tenía esa facilidad de transmitir sus sentimientos, que creo que eso es algo muy importante, así que bueno, me sumo también a las palabras y a las condolencias. Bueno, a ver, como la vida del artista en el periodismo y en todo ámbito, la vida tiene que continuar, así que nosotros llevaremos la profesión por dentro, pero tenemos que debernos a ustedes, ustedes que nos siguen a través de las redes sociales de Gol Perú. Comenzamos a describir lo que significó tal día esta tercera fecha del torneo verano, el partido más importante, sin lugar a dudas, del que acaparó mayoría de expectativas, fue la Alianza-Cristal. Al final Triunfo Celeste me da la sensación con categoría en el estadio de Matur. Yo creo que esta fecha 3 para Alianza y para Cristal era importante para consolidar el buen momento, quizás, o para confirmarlo, de hecho, en las fechas anteriores por parte de cada equipo. El caso de Alianza-Lima arranca con un empate ante Comercio de los Unidos, luego saca un triunfo importante en Alianza y por el caso de Sporting Cristal, no juega la primera fecha contra UTC, por lo que ya todos sabemos. Así es. Triunfo importante ante Sport Rosario, contundente también, pero era como la inflexión el partido con el cuadro íntimo, y yo creo que también lo ganará con categoría. Así es. Y, Maximiliano Mendaña, la consulta es, ¿cuánto pierde Alianza, más allá del resultado, para lo que va a significar el próximo partido, cuando vemos gráficas del match entre Celestes y Blanquiazules? ¿Cuánto pierde Alianza para lo que se viene en el Clásico, por ejemplo? Mucho. ¿O no pierde? Y, no, seguro, la expulsión de, bueno, de Cachito Ramírez, creo que es algo para tener en cuenta. Era en estas fechas el que se había encargado de ser el organizador, de reemplazar un poquito a guiar en esa función, ¿no? El año pasado era guiar un poco el que era más culminador de la jugada. Esta vez es Cachito el que juega un poquito más adelante, porque Costa entra en el medio campo. Y creo que va a sentir, va a sentir la ausencia. Igual me parece una irresponsabilidad de Cachito Ramírez. Sí, claro, igual ese es un detalle que aclarar, ¿no? Porque la gente, y creo que incluso los que estaban narrando y comentando ese partido, no lo podías ver con claridad. Pero Cachito termina siendo expulsado, según lo que nos comenta uno de Junocchio, por insultar a Diego Aro de manera directa, por lo cual se le saca una tarjeta roja. Entonces, un poco para que la gente tenga claro qué fue lo que pasó dentro del partido, porque quedaba la interrogante ante la situación. Bruno vino con la información de boca de propio ánimo. Y él no, es tarjeta, o sea, está en el reglamento. Ahí no hay nada que discutir, ahí no hay nada que discutir. Si él ha insultado de manera directa a Diego Aro, Diego Aro le ha tenido que sacar la tarjeta. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos aquí en Golperú. Bruno Guinoquio se acerca a Diego Aro en el entretiempo, se da un minutito para preguntarle, Diego, ¿qué pasó en la disposición de Ramírez? Porque todos en las redes sociales comentaban de que era injusto y todo eso, y Diego Aro le dice, le consulta, le cuenta. No, me insultó. Ok, no hay vuelta que darle. La expulsión de Luis Ramírez disminuye la alianza y se complica el cuadro. Sí, además, incluso... Ante un cristal que está jugando muy bien. No, incluso la cuadra se ve que él choca con Calcaterra, es lo que reclama él, que ni siquiera hay falta. Porque uno podría decir, bueno, reclama la falta, pero ni siquiera es que existe falta, los dos van corriendo a disputar una posición, ni siquiera de la pelota, los dos van corriendo en la misma dirección. Chocan hombro con hombro, y Cachito se tira el piso y reclama una falta que no era falta tampoco. O sea, por ninguno lo logró. Porque parte del partido, aparte considerando que había que dejar jugar un poco porque había sido sumamente friccionado. Consideremos que sacaron 10 tarjetas amarillas, por lo cual, fue un choque parte del partido, que era lo que reclamaba. Sí, y bueno, la gente se queja, la gente de Alianza se queja de la expulsión y si somos realmente, y nos pegamos mucho al reglamento, debería haber expulsado a Duclos en el penal. También. O sea, Duclos tenía tarjeta amarilla, y después la patada que pega Duclos, porque la patada es una patada clarísima, debería haberlo amonestado, sacarle la segunda tarjeta y haber expulsado a Duclos. ¿Y qué se puede decir de Sporting Cristal? Yo creo y considero que hoy Cristal con Mario Salas es otro Cristal. Un Cristal fuerte en todas las líneas. Un Cristal que quizás va a ser algo más que protagonista. Bueno, yo creo que es un equipo mucho más sólido, mucho más vertical, incluso, que hay elementos que contribuyen con el rendimiento de otros jugadores. O sea, por ejemplo, a mí me parece que Manuel Herrera contribuye muchísimo con el entendimiento y con la química que se ha generado con Costa. Costa, que si no hubiera sido por Bayón en este partido, hubiera sido la figura, sin ninguna duda, y el partido pasado, de no haber sido por el doblete de Manuel Herrera, también se hubiera resaltado. Igual, de todas formas, no decimos, no mencionamos, porque viene una seguidía importante de partidos, luego que en la temporada pasada no le fue tan bien. Correcto. Cambios importantes con respecto al año pasado, sobre todo tácticos, ¿no? O sea, que Azul lo vuelve al medio campo, Reboredo vuelve de central, eso definitivamente... Creo que es lo bueno que tiene este Cristal, y lo dije en la transmisión... Y lo de Gabriel Costa, perdón, lo de Gabriel Costa ha tenido mayor participación también. Sí, pero sobre todo lo que más me gusta este Cristal es que todo puede... Claro, todos juegan de lo que tienen que jugar. Y los gatos al banco de suplentes también asumiendo, ¿no? Sí, y no se están inventando posiciones. Lo vimos el año pasado incluso a Bayón jugar de lateral derecho. Cuando, José Miró Bayón había jugado de lateral derecho. Hoy, bueno, el otro día fue la figura de la cancha, el otro día hace el gol, y aparte creo que cumple tácticamente un trabajo muy importante. Entonces, lo que me gusta de este Cristal es que todos juegan en la posición que tienen que jugar. Cazulo vuelve a la media cancha, que era la mejor versión de Cazulo en el Cristal de Mosquera, por ejemplo. Era de volante, no de central. Entonces, creo que ese es el mérito, por lo menos, hasta ahora de Mario Sala. Acaba de empezar el torneo, queda mucho por delante. No, pero... Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero, claro, ya ha sido un partido importante, digamos, y en el arranque con el Corrosario también dejó buenas impresiones. Ahora, el detalle es que se enfrentan a un Lanús, ahora por Copa Sudamérica. Que a pesar de que la noche no esté pasando por un buen momento del torneo argentino, creo que va a dar muchísima pelea en este partido por la Copa Sudamérica. Así es, entonces seguimos hablando de la Alianza Esporte y Cristal, quizás lo más resaltante de esta fecha número 3 del torneo. Hay que mandarles saludos a toda la gente, porque ustedes son importantes. A Juan Carlos Murillo, un abrazo para ti, Calixto González, John Contreras, Joel Alburquerque, todos muy sentidos, muy con el pesar de lo que significa la pérdida de un periodista, digamos, total, como Daniel Peredo, Pierre Rally, sí, yo soy el del medio que tú comentas, estuve en ese momento allá, así que hoy estamos acá, en Golperu, el canal del río. Aldo Saeta Villafuera, Bayón está haciendo méritos para que lo convoquen a la selección, yo creo que sí. Si sigue en ese andar, pero si sigue en ese andar, es una tendencia positiva. ¿Tiene a favor que jugadores de esa posición, por ejemplo, Cartagena en México no está teniendo continuidad, o sea, por ahí hay cosas que le podría favorecer con jugadores que le han hecho por el pico? El Lobo Guap de Aquino tampoco está pasando en algún momento, Renato Tapia, desde que se recuperó, está jugando a la central, desde que se recuperó, el central también dejó de jugar de central, porque ahora está siendo suplente, o sea, creo que lo de Bayón podría ser interesante, por lo menos para la lista preliminar de 35 jugadores, después uno... Son más de tres equipos. Claro, después uno ve quienes entran en los 23, pero creo que en la lista preliminar de 35 podría estar tranquilamente Bayón. Le mandamos un saludo, perdón, Talía, nomás un saludo a Joel, salud, a Joel, la vez te salvé, Joel Alburquerque Reyes, a saluden, me dice. Así que le mandamos un saludo a Joel Alburquerque. Un abrazo, un abrazo. Eso es de gole. Bueno. ¿Qué dice? ¿Qué le pareció el partido de Pacheco? De Fernando Pacheco. Interesante. Me parece que es un jugador interesante, me parece que es joven. Le falta despegar. Le falta despegar. O sea, tiene mucha velocidad y es desequilibrante. 19 años, ¿no? 19 años era su partido número 23, su carrera profesional. Pero creo que podría decidir mejor. Eso no es un determinante, pero tiene que cojar, definitivamente tiene que cojar y esto lo va a ayudar muchísimo porque está teniendo oportunidades en partidos claves. Creo que, o sea, tiene muchas condiciones, pero creo que el otro día podría haber decidido mejor en alguna otra oportunidad. Tiene que pensar más, me da la enseñanza yo a mí, tiene que pensar más en hacer él el gol. Hay una jugada, que los más ganan el gol no se anima a definir. Hay una jugada en el segundo tiempo que Duclos se barre y Ramírez ya con Duclos en esa acción de barrerse, en vez de hacer el amague, porque es fácil hablar desde acá, hacer el amague para que pase Duclos, prefieren el remate y a Duclos le choca la pelota. Entonces, hay situaciones, como tú dices, Maxi, que uno tiene que tener la cabeza más fría para poder definir y decidir situaciones, sobre todo en el ataque, que pueden ser más determinantes que en otro sector del campo. Igual Cristal, en líneas generales, después del 2 a 0, a mí la sensación que me dio fue que reguló el marcador. O sea, que si pisaba un poquito el acelerador a fondo, podría haber hecho tranquilamente otro gol. O sea, después no fue que tuvo tantas ocasiones de gol, pero porque decidió mantener la pelota en el medio. Si se decidía un poco más atacar, podría, creo, haber aumentado la cuenta. Aumentó la cuenta quizás, pero digamos que trató de manejar resultados, en todo caso. Creo que pensaba también bastante en que, primero, Alianza no le hacía daño, porque Alianza no tuvo situaciones claras. Alianza, bueno, es que, a ver, a los 73 minutos la salida de Cachito, una deficiencia numérica, a esas alturas del partido te complican. Y además de eso, también pensaba en el partido de mañana, ¿no? O sea, como que... Evidentemente, no, bueno, yo creo que, digamos que la confirmación en todo caso es importantísimo esos tres puntos es con la NUS en Copa Sudamericana, ¿no? Sí, y la gente tiene expectativas muy positivas respecto a lo que se ha visto en el cuadro de Mario Salas, con la NUS sería como la cerecita de una buena fe. Saludos para Pierre Rale, dice, también mándeme saludos, así que le mandamos saludos a ti, a, desde Villa El Salvador, un abrazo para Alex Sotacuro, a Jonathan Ruález, a Edgardo Ticliahuanca Herrera, un saludo para ti, Jan Durán, un saludo también para ti, Jancito, salud desde Lurín, Chalau, Iván Yulón, Pacheco me hace recordar basado en algún proyecto pero que no sabe definir, nos dice... ahí es crepo, ahí es crepo, yo creo que Pacheco conforme vaya teniendo más partidos en primera se va a animar más a pegarle el arco, definitivamente, y está tratando de acomodarse, de adaptarse, bueno, al equipo de Esporte Cristal en su máxima categoría, evidentemente, siendo un chico de 19 años, entonces hay que tenerle paciencia para que consiga, este ganaje con el equipo. Seguimos en vivo a través de las redes sociales de Gol Perú, hablando de lo que nos dejó la tercera fecha que culminó ayer por la noche con el empate entre Binacional y Esporte Huancayo. Seguimos por las redes sociales de Gol Perú, el canal del fútbol, arden las redes a través del Facebook Live. ¿No creen que estamos en vivo? Bueno, son las 11 y 34 minutos de la mañana, así que estamos en vivo. ¿Qué más para destacar de la fecha? ¿Lo de Melgar? ¿Qué podemos hablar de la fecha? Lo de Universitario, frente al Deportivo. Nos sorprende a todos igual, el empate de Melgar con García Fuegos nos sorprende a todos, consideramos, creo que va a ser un partido con goles, y por el lado del partido de Universitario con San Martín, en el empate a uno de los equipos más sólidos que vieron el campeonato son Melgar, Cristal y San Martín. Resultado injusto, no es superior a San Martín. Es totalmente. Hans y Polito Manrique nos escribe... No refleja el tránsito del partido. Nos escribe de los Estados Unidos, dice, de la Florida, ¿ah? Casana. Lánzate una salsa, nos dice. No, 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 señor. Ahí se pide el picho, que es nada. Ah, saludos para Fidelito en Cajamarca, de parte de Edgar Coronel, un abrazo para ti también, Edgar Delmer Guevara. Saludos para Jaén, somos la máquina celeste. Saludos para Vanny enero, desde el Cusco. Saludos desde Guaral, a Luis Trujillo Salazar, hablen un poco de Unión Guaral que juega hoy. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa con el Pelícano? ¿Qué pasa con el Pelícano? Unión Guaral, Pier Rally, un abrazo para ti. Paul Vázquez, a Guaral le dicen el Pelícano. Claro, su mascota es un Pelícano. Unión Guaral de Deportes. Por fin, no es una. El equipo de Teodoro Uchi y de Pedrito Ruiz. Tremendo. Unas papitas rellenas también en la tribuna. Pero señor, pero... Te lo he perdonado por lo del Pelícano que ha sido un lindo acto. No podríamos dejar pasar tampoco el resultado de Paul Rosario sobre UTC, ¿no? un 4-0 que se mantiene en 0 dentro del primer tiempo y luego prende la máquina con un hat-trick de Tulio Echemaite. Gran Tulio, ¿verdad? Ojalá que no sea el... Sí, ojalá que no sea el... Tulio como el brasileño. ¿Se acuerdan del brasileño de Tulio o no? El de la mano de Tejada. El de la mano de Tejada. ¿Se acuerdan? En Argentina se acuerdan más de eso. Y de Tejada también. Y hablemos del universitario con la San Martín. Qué buen partido. Buena dinámica. Un ídolo importante. Me gusta la San Martín. Me gusta lo que quiere proponer la San Martín. Yo creo que mantiene la idea de juego de varios periodos atrás. Lo que pasa es que ahora está siendo efectivo. Esa es la diferencia. Pero con algo adicional le añadiría un poco más de lo que dice Talía. Sí, maneja un esquema. Pero creo que Gustos le ha puesto un chico en la cabeza. Eso. Para mí tiene más dinámica y es cómo conseguir la dinámica. Con más trabajo físico. Con más trabajo físico. Con el Chucho Chávez. Lo vemos correr a Chucho Chávez. Lo vemos correr a Gali Correa. Y le juega mucho a favor la juventud. O sea, tiene un plantel más joven del torneo. 20.4 años de promedio de edad. Lo cual, obviamente, le permite otro despliegue físico que tal vez no tienen los demás siguientes. Nosotros, al arranque nada más del torneo de verano, tuvimos una entrevista con Carlos Bustos. Y al tiempo extra. Y a pesar de no haber dirigido antes, aquí conocía muy bien la interna de todo el fútbol peruano. Había analizado muchísimo a todos los equipos. Se le nota, se le nota a un estudioso y, por supuesto, de los que revisa muchísimo videos y analiza al rival y eso se ha visto reflejado en el planteamiento de los partidos que le ha tocado jugar a la San Martín. Nos preguntan cómo se llama el africano de la San Martín o que lo va. ¿A qué? A que lo va, perdón. A que lo va. Y hay otro, hay otro también el que entró el otro día. Saludos para Lampayeque, para Chiclayo. Hay otro de Fino. Winter Díaz. Sí, hay otro. Alian. Hay otro, pero... Elvis Pineda. No, no, no. Elvis Pineda, hermano de Oscar. Gran amigo grande. Le mandamos un saludo para Elvis. Pero fue un buen partido, creo que un tiempo para cada uno, ¿no? La San Martín Universitario. La San Martín que dominó, yo creo muchísimo el primer tiempo. Muchísimo. El resultado no refleja y el balón detenido que termina siendo un buen recurso cuando no encuentras otra forma. Para mí, o sea, tiene mucha posición de balón en el primer tiempo, mucha dinámica, le puede pasar un poco de factura en el segundo tiempo. Esa dinámica que hizo poner en el primer tiempo emparejó la U con, creo que con el cambio táctico que hizo Troglio de haber sacado a Barco que no le había pasado bien. De lateral derecho. Acomodó la defensa un poco mejor y al acomodar un poco mejor la defensa me da la sensación que los jugadores de Universitario, por lo menos los volates, no estaban tan preocupados por volver tanto, darle una mano a los laterales porque sentían que estaban un poquito mejor armados y ahí la U mejor. Ese es el detalle también, que hace muchísima falta. Evidentemente, Aldo Corso, lateral derecho, se sintió, se sintió que a Barco le faltó para estar un poco a la altura del partido pero fueron sacrificios que se hicieron por parte del planteamiento también porque Vargas regresaba de lateral izquierdo y Gerson Vázquez también tenía que hacer mucho más recorrido para cubrir esa banda. Un abrazo para Paul Vázquez que nos describe New Jersey, para toda la gente peruana que seguro va a estar en el partido frente a Islandia en Nueva York y se van a estar cerquita nada más a unos 30, 35 minutos por la carretera y esa es la que va a hacer. Bueno, toda la colonia peruana va a estar lista no solamente en la Florida sino también en Nueva York para ver a Croacia frente a Perú y Islandia frente a Perú. Volviendo a la alianza que están, nos preguntan por Merlo que ha generado muy buenas sensaciones. No todo el mundo ha quedado sorprendido por el rendimiento de Merlo. Bastante consistente su rendimiento que lo habíamos dicho también, que contribuye al buen rendimiento de Chile. Pero ayudó a Reboredo a que funcione. Hay que ser sinceros. A Cristal todavía no le atacan con esa presión. Sí, el volumen ofensivo de Spor Rosario en el primer partido y de Alianza el otro día fue muy pobre como para decir que Merlo, o sea, lo que vimos de Merlo gustó. A Cristal no lo atacaron como lo van a atacar mañana. Vamos a ver con la luz, claro, vamos a ver con la luz. Todos tenemos mucha expectativa respecto a lo que puede pasar en este partido por Copa Sudamérica. Si Alianza normalmente es un equipo con 11 no tiene mucho volumen ofensivo con 10 iba a ser mucho menos. Primera vez que nos escribe desde Panamá un abrazo para Iván Moreno Lozano hincha de Alianza nos escribe desde Panamá desde Abancay Nahum Ríos Casa un abrazo Paul Vázquez nos escribe desde Nueva York nos dice ya no hay entradas se juegan al estadio de los Red Bull nos dice así es que ya no hay entradas para el Perú-Islandia así que bueno, yo ya me aseguré con con algunas por ahí así que estaremos por ahí Dios mediante así que un abrazo para todos ustedes Sebastián Miranda dice denos la bendición la bendición a mí y a mi hermano claro siempre no sé a qué se debe pero ahí se va creo que nos graban nos graban se siente pecador nos graban creo estás absuelo Seba por favor se siente pecador Seba Miranda un abrazo para ti José Bonilla un abrazo para ti Rodrigo Rincón también nos escribe a esta hora de la mañana dice que hoy golea el Chelsea hoy día difícil vamos a ver partidazo partidazo de Sanford Beach y bueno el Chelsea anterior de qué más hablamos en el torneo local ya hablamos del Carlos de Garcilaso municipal con Carlos Cáceda en el ar no recibió goles ahora la suerte de casa se lesiona a Galicia y es justo bueno tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con el médico del Veracruz y lo que nos dijo es que estaría fuera entre cuatro y seis semanas pero depende muchísimo de bueno lo hemos visto la entrega de cada jugador claro que la elección pasada disminuyó los tiempos esperados muchísimo entonces dependerá de él pero este miércoles lo pega Otto García García dice lean todos los mensajes los leemos tratamos de hacerlo creo que es el único programa que trata de darle cabida a todos los que nos escriben a esta hora de la mañana a la cada vez que salimos arden las redes por las redes sociales de Gol de Perú José Roda un abrazo para ustedes muchachos un abrazo también para ti Miguel R.I. saludos de Pimentel Chiclayano debe estar haciendo un sol un sol impresionante en el norte en Pimentel ese balneario chiclayano hermosísimo un abrazo para todos Jonathan Delcarco nos escribe también un abrazo para ustedes PPLR de saludos de Trujillo Neymar Rap mañana gara cristal dice Renzo Matías Yuya algo de Marcos Yuya el Messi de Chincha bueno nació como Messi de Chincha fue en Huancayo algo de Marcos Yuya Renzo por favor cuéntanos de dónde nace ese apellido dónde sale el apellido Yuya queremos saber también para conocer un poco más del jugador de ese que ayer entró y cambió la figura en Huancayo cambió la figura es bueno el chato es bueno es bueno un negociazo un negociazo para el Juan Huancayo de haber empatado sobre el final ante Binacional que si prendía la máquina le daba la vuelta John Stanz salud de gol hoy te saludamos nos preguntan cómo creemos que le puede ir Espo Rosario hoy en Copa Sudamericana su debut en Copa Sudamericana primera participación en Copa Sudamericana en su primera presentación también en Primera División ¿en dónde? en Uruguay Rosario tiene ventaja que en Rosas Pampa son casi la altura Juan en Rosas Pampa no, primero juegan en Rosas Pampa en Rosas Pampa son casi invencibles bueno, recordemos que el año pasado perdieron dos veces a los Uruguay me cuesta sí, habitualmente la altura a los equipos del Río de la Plata no es solo en Uruguay Argentina también le cuesta mucho la altura ¿te cuesta a ti la altura? no, pero no es algo no, pero igual no no, pero no en Uruguay no me cuesta en Uruguay en Argentina no hay altura o sea que ¿a de quién no te cuesta? sí, claro jugué en Arequipa y en Cusco y la pasé muy muy mal en los dos lugares que jugué la pasé muy mal ¿tú jugaste en Arequipa en Cusco? igual la pasé peor en Arequipa que en Cusco porque la combinación altura y sol es la peor que hay es difícil depende de la nos mandan un alumno justamente desde Huaraz diciendo que hoy ganes con Rosas y bueno, cada vez que es una que vayan que vayan todos a la entrada que se sienta que se sienta la presión sin ninguna duda y bueno cada vez que es que es un equipo pero no representa así que que ganes por otro ese no, no, no ese Rosaspampa tiene que estar lleno claro ¿cuántas veces en Huaraz han visto un partido internacional así en nada no, por eso es histórico hay que llegar al estadio en Copa Sudamericana si acababa de ascender a la primera división Diego Canazas salúdame P un abrazo para ti así cualquiera así cualquiera no, claro rapidito no más aparte no fue una petición de un saludo fue una obligación de manera imperativa salúdame P ahí está te mandamos el saludo bueno seguimos en las redes sociales seguimos en Arden las redes a través a través de la página oficial de Facebook de Gol Perú se viene el clásico del fútbol peruano 6 de la tarde este domingo domingo 6 de la tarde imperdible el clásico del fútbol peruano bueno como lo decíamos Alianza Lima llega con bajas por lesión y por expulsión y por suspensión así es increíble lo de Neca lo de Cruzado lo de Asquez y lo de Ramírez cuatro bajas lo de Costa lo de Tomás Costa está en evaluación lo de Costa está en evaluación podría perderse también el clásico o sea son son varias son bastantes imagina que no está ninguno de ellos aparte considero también que tiene lo de Boca y yo considero que podría ser Erickson Ramírez Cotrina a Cotrina no lo considera Bengocheo un 6 con Fuentes Joven y el chico que venía de Unión Comercio se me va el nombre Velarde Velarde ahí está ese es la volante de Alianza y Quevedo podría entrar a titular Quevedo y yo lo pondría a Leyes seguro yo lo pondría a Leyes no es que tengas tantas opciones no hay gran diferencia entre uno tiene muchas variantes tampoco no tiene muchas variantes y bueno entre Leyes y Pósito no hay mucha no hay mucha diferencia te das cuenta de lo que alimenta igual igual es este y tú tienes la cuenta creo que hay creo que hay este José Rejas algo distinto entre entre Pajoy perdón entre Pósito y lo que podría ser Leyes en realidad en realidad sorprende que estando Leyes en condiciones el titular sea Pósito no porque Pósito lo haga mal sino porque uno se imagina que para Bengoche el titular era Leyes por algo se queda Leyes y no para Jóez lo que pasa es que bueno los goles de la final terminan haciendo la diferencia sin ninguna duda para Leyes no goles importantes que hacen que su renovación se firme ese mismo día ahora que uno creería tal cual que Leyes estaba por encima de Pósito pero en el tránsito de las fechas hemos visto lo contrario a mí me sorprende a mí me sorprende no está la ley físicamente de repente no está optimamente estuvo no ha sonado un tiempo pero después indició en Colo-Colo o sea el partido que va a Alianza a jugar contra Colo-Colo en Chile es titular lo que me sorprende es que no sea titular el otro día no estuvo de inicio pero bueno un abrazo para José Rejas el trabajador del mes en su casa de empleo así que te mandamos a los gracias por tanto Matías Renzo Matías Yuya cuéntanos de dónde es el apellido danos una pincelada con respecto a ello porque definitivamente hay que ir a ver engrosando los datos de Marcos Yuya porque me da la sensación que va siendo uno de los protagonistas uno de los si no voy a tirarle toda la salinera uno de los protagonistas de este campeonato me da la sensación el año pasado apareció no vayamos a cambiar los premios Matías de Daja por los premios Matías de Daja no, no, no Valentín Solano nos tiene un dato un honor que Daniel Peredo que pases calce empezó su trabajo en el partido de Miñón Guaral contra Universitario en el año 90 ese dato no lo tendríamos saludos para Jonathan Jambos de Cajamarca para Ronald Myers Thalía salúdame por favor que me muero un abrazo enorme para ti Ronald Myers Ronald Myers Myers ah correcto Joel Paere dice saludos desde Rioja cuatro bajas importantes nos dice Miranda Sebastián para el Medio Campo de Alianza Milton Eduardo un saludo para toda la familia Vidaurre Valdera saludos para mi papá señor Yuya un abrazo para usted de parte de su hijo Renzo Matías y todo el staff que hace posible arden las redes a través de las redes sociales de Gol saludos de Japón nos manda ¿de dónde? de internacional saludos de Japón nos dice Francisco Olivares Magallanes es importante primer saludo de Japón para Huancayo Alex Delgadillo de Japón creo que nos ha salido de Japón Milton Milton y alguien nos saluda de Japón somos muy internacionales Francisco Olivares Magallanes nos escribe desde Japón la tierra del sol donde sale la orquesta de la luz donde sale el sol ¿no? ¿por qué saleando hoy? la orquesta de la luz se conocía en el tráiler ¿sí o no? no me sentí identificado si tal ya no se identificaba mucho menos habló como si le llevara 10 años está bien que todavía esté un poco latinito la orquesta de la luz estamos ordenados estamos ordenados cronológicamente nos comen pedido cronológicamente estamos ordenados las alzas corren por mi vela claro gran cantante un abrazo enorme para ti Luis Felipe nos salieron desde Chile también que hablemos de la Champions nos dicen bueno Rigancho un saludo para la familia Garay Cheyne Watangari algo breve de la Champions sí, 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 claro para terminar Garay Soria nos escribe también para terminar hablamos de la Champions ¿verdad? al terminar blanqueamos para terminar hablamos de la Champions cortito Chelsea y Barcelona ¿quién clasifica? sí no, a partir de hoy partido de hoy gana el Barça 2 a 0 1 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 1 pero ¿por qué? porque cuando yo escúchame cuando yo doy un resultado ¿por qué cierra el Barça no viene jugando bien? yo doy un resultado y todos cierran los ojos ¿agamos una apuesta? no ¿por qué? ¿qué va a comer y no? pero nos paga me debes una, creo ¿qué te veo? arre la arre ¿hace buf? ya prescribió ya prescribió ah bueno, entonces no pasa nada entonces apostemos de nuevo se van a prescribir yo no puedo con gente que nos paga hay que llamar a Baro Hilar me deberías haber hecho acordar y te paga ¿jugemos de nuevo? 1 a 1 Barcelona 2 a 1 2 a 0 pero no, quiero decir que pasa el Barcelona quiero decir que pasa el Barcelona 2 a 1 el Barcelona pero pase no, no, no el partido de hoy sin saber que pasa 1 a 1 2 a 1 0 a 2 0 a 2 todos resultados distintos todos resultados distintos ya no le da el melting ni media fiesta ¿qué? nada más Chessi 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 no, ya puede ser dale ya puede ser pero puede ser tú el Chelsea ¿cuánto? ¿cuánto? ¿y un resultado? ¿un score? 1 a 0 1 a 0 y ya está 1 a 0 5 veces 5 veces se enfrentaron en eliminación directa 3 pasos Barça 2 Chelsea la última vez el gol de Niño Torres en el Cup No que se saca la estadística dice que el Chelsea le ganó más partidos al Barcelona otro partido que no está claro el Bayern Múnich ante Besiktas no está claro no está claro no Primera vez en la historia que el equipo turco se clasifica pero igual siempre puede haber un golpe tiene buena plantilla igual yo me quedo con el argumento que me dijo el día de hoy Omar Velarde respecto a su favoritismo como el Chelsea porque le gusta color azul apúntalo engordó un poquito el fantasma está un poquito más subido de peso está comiendo mucho es el fantasma es el fantasma viene con relleno este polo en realidad es un disfraz no es un polo común bueno Pepe ¿le pega a Levandusky o no? Pepe le pega todo lo que se sabe si no le pega a los compañeros no le pega a los compañeros si Pepe se pondría una media de cada color José Rejas trabaja José Rejas trabaja déjate de estar escribiendo ya avalo ya avalo José Rejas no oye te avalo respecto a que pueda es polipersonal entonces puede hacer una cosa y se trabaja gol de Bayer gol de Levandusky nunca lo sabemos Miguel Hernández saludos de Arequipa Barcelona 2 Chelsea bien Marquita se acaba de conectar Jorge Kiefer está de vacaciones pero sigue metidito Jorge César te estoy cuidando el puesto te estoy cuidando el puesto papá tú sabes you know porque hoy es domingo bueno vamos dando puntos finales hemos llegado al final entonces edición de tiempo de tiempo eso no de arde en las redes ¿cuándo nos reencontramos? el viernes con todo qué alegría ¿no te parece? sí ah no la señorita decide los horarios si te parece no más de acuerdo contigo decide los horarios ella pone las horarios vámonos vamos 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 x 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 Gracias por ver el video.